Estamos realizando el correspondiente mantenimiento de lo que es la avenida del Policía. Vamos a abarcar de lo que es la avenida panorámica sur, vamos a complementar hasta lo que es la avenida cívica, ¿no es cierto? Esta semana ya a partir del día martes nosotros ya hemos ido preparando el terreno como se evidencia en el sector. Acá también ya hemos realizado los cortes correspondientes en lugares que la plataforma ya estaba presentando evidentemente el deterioro, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a abarcar un área de aproximadamente 350 metros cuadrados. Esto no indica que solamente hoy día lo vamos a realizar, sino que en el lapso de dos semanas vamos a tratar de concluir ya todo lo que es el mantenimiento que estamos asignando a la vía. Si bien de alguna manera estamos verificando los lugares que necesitan con prioridad los mantenimientos de vía, en este caso por ejemplo el día de ayer en la noche estuvimos también realizando el bacheo en la avenida Juan Pablo II a la altura del Hospital del Norte y también estamos realizando los accesos viales al Hospital del Sur debido también a la situación que está pasando en nuestro país, ¿no es cierto?